Hoy, Tropical San Andrés hace un pequeño presente hoy en esa noche Ese tema ya ustedes la conocen Ese tema la hicimos, la hicimos famosísima ese tema Y escuchen a la gente de la gente mazateca Oh chingado, parece que estamos no sé en qué Que se escuche el grito de la gente mazateca Ah verdad, no manches desde hace rato estamos echando chela, tequila, no sé quién lo mames Aquí andamos, vamos sonando con música señores Ese tema ya lo conocen ustedes y es un gusto enorme para mí compartir con mis hermanos Y con mi compadrito Basilio hoy que me ha sonado aquí el tema Vámonos, el tema se titula así, ¡vámonos! Me prometí que nunca me dejaría Que sin mí no había razón para partir de esto, ¡no! ¡Ey, que no es un día de grito! ¡Vámonos! Yo siempre puedo darme un lugar, porque yo, me quedé equivocado, tenía la certeza que mi sitio era a tu lado. Amado y así cumplí, nunca quise, yo olvido, que prometí, que nunca me dejaría, que si no había razón para seguir, y el dolor, yo olvido, que prometí, amarte el fin del mundo, de las buenas y en las malas, de la nariz, de a su calor, que te olvidó, que te robaste el corazón. ¡Ay, ay, ay! Amado y así cumplí, nunca quise, yo olvido, que prometí, amarte el fin del mundo, de la nariz, 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 de la nariz. Amado y así cumplí, nunca quise, yo olvido, que prometí, que nunca me dejaría, que si no había razón para seguir, y en las malas, de la nariz, 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video